Más cerveza, más cerveza, más cerveza Duran un poquito la cerveza, se va a venir a cantar Con rama y media, mira, muchísimas gracias Si ya se alcanzaron podemos sonar unas pinches palabras de matanera Si ya se alcanzaron podemos sonar unas pinches Un almacen de mis ideas y esas palabras Una relación desde el silencio Oh mames Podemos tocar el asistir con una hermosa gatillo que se llama T.A.M. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!